¿Cómo va todo muchachos? Dejen pasar a la gente Fernández Hay último anillo de seguridad El líder ya autorizó su entrada Alfa 1, aquí bravo 6 Carro rojo entrando al nido del águila Cambio Copiado, copiado, cambio Copiado, copiado, cambio Copiado, caminando, 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 caminando Hermano, te paso el dato, andan tras de ti Ten cuidado Gracias Espérate Fernández resulta ser muy valioso para la organización Su manera de operar es muy efectiva Gracias